YOLO, Danielita te manda este video YOLO, tienes 7 segundos para lanzar tu celular a la piscina, justo así ¡Dale! ¿A la piscina? Sí, 7 No, no, no 6 Danielita, ¿por qué? 4 No, por favor, Nando 3, 2, 1 Danielita, te odio Y eso es lo que nos tienen preparados Danielita y Panda en este video Les pondremos los retos más locos y extremos a YOLO, Nando y los niños Desde comer picante hasta cortarse un mechón de pelo Y tendrán que cumplirlo porque si no les tendrán severos castigos Pero antes de comenzar tienes 7 segundos para darle like a este video con la punta de tu nariz 7, 6, 5, 4, cúmplelo 3, 2, 1 Espero que hayas cumplido, vamos con los demás Mientras mi teléfono se recupera quiero contarles que hay nuevo video en mi canal personal Espiamos a los niños por 24 horas cuando la niñera no está en casa Descubrimos qué es lo que hacen realmente los niños cuando nadie los está viendo Y no creerán los secretos que nos estaban ocultando Todo lo que hicieron fue realmente una locura Incluso casi explotan la casa No se lo pueden perder, así que vayan al primer link de la descripción para que vean ese video Vamos, corran al primer link, corran, vayan a verlo Estrella, te traje hasta acá porque vas a tener que darle un cumplido a alguien Hay que alegrarle el día Vamos, tiene 7 segundos para darle un cumplido a alguien, corre Hola, estás muy bonita hoy Muchas gracias Chao Chao No, eso fue rápido, lo hizo ¿Qué se sintió? Ahora te toca a ti No, ya, ya, yo voy a seguir poniendo retos Chao, estrella No No, Danielita, ¿por qué? Tienes 7 segundos para darte una ducha fría con ropa ¿Pero por qué con ropa? ¿Por qué? Danielita, que yo te he hecho 3, 5, 4, 3, 2, 1, y... ¡Ah! ¡Está perdido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Danielita! ¡Ah! Me cae muy bien, Danielita Allá está Celeste Creo que es hora de ponerle un reto ¡Ey, Celeste! ¿Qué pasó? Despiérgate, porque tienes 7 segundos para lanzar tus bellos y hermosos zapatitos blancos al techo No, pero está muy alto Pues inténtalo 7, 6, 5, 4, 3 ¡Wow! ¡Oh! No me había dado cuenta de ese techo ¡Rayos! ¡Ganaste! ¡Eh! ¡Au! ¡Estúpida, Celeste! Que hace todo bien ¡Uy! Un momento ¡Uy, mira! Danielita envió un video Tengo que mostrárselo a Pacu ¡Uy! Oye, Pacu Mira lo que te mandó Danielita A ver Pacu, tienes 7 segundos para decirle a tu mamá que le robaste 100 dólares ¡No! ¡Rápido! ¡Llama a tu mamá! ¡Rápido! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Eh! 100 dólares al cambio son como 400 mil pesos ¡Llámala! ¡Se te acaba el tiempo! ¡Está bien! ¡Pola en altavoz! ¡Ya! ¡Uy! ¡Uy! ¡Está llamando! ¡Ay, no! Dile que son 400 mil pesos que son como 100 dólares Hola, mami Hola, mi vida ¿Cómo está? ¿Veaste? Sí, estoy bien Pero es que te tengo que decir algo ¿Qué pasa? Es que cogí 400 mil pesos de tu billete Y no tenía 400 mil pesos en mi billetera Así que obviamente es mentira ¡Ay! ¡Se dio cuenta! ¡No! Además, tú eres un niño muy honesto Y no sacarías nada de mi billetera sin permiso ¡Ay! Caro, era un reto de 7 segundos ¡Chao, Caro! ¡Gracias! ¡No, bueno! ¡Nos estamos, bye! ¡Paku, cumpliste! Lástima que eres un niño bueno ¡Ay, sí! No hubiese sido un tremendo problema con tu mamá ¡Estúpido, Pacu! Tengo la salsa brava picante aquí en mis manos Y te la voy a servir en esta cuchara ¿Adivina por qué? No importa, igual Yo he comido como mil cosas picantes y no me pican Bueno, tienes 7 segundos para hacer este reto ¡7! ¡Ay! ¡6! ¡5! ¡Oh, my God! Luna, estás loca ¡Comíte una cucharada de picante! Yo he comido algo más picante que esa salsa ¡Guau! Esta niña me da miedo Bien hecho, Luna Bien hecho ¡Ey, Chuito! ¡Deja eso! Se va a dañar el jacuzzi Mejor mira este video que te mandó Danielita Chuito, tienes 7 segundos para lanzarle un pastelazo a Dios Claro que sí, linda ¡Uy, Chuito! Mira, aquí está el pastelazo ¡7! ¡6! ¡5! ¡Busca a alguien! ¡Corre! ¡4! ¡3! ¡Uy, ahí está Pacu! ¡Uy! ¡Pero qué ha pasado! ¡Chuito, Rito! Ustedes se quedan aquí Y tú vas a tener que lanzarle globos a ella Si no le pegas ninguno, vas a recibir castigo Y tienes 7 segundos ¡7! ¡6! ¡Ya le pegué! ¡No! ¡Vale, 5! ¡4! ¡Ay! ¡2! ¡1! ¡Seca! ¡Mira, mira, mira! Es porque chispotea ¡Seca! ¡No, pero ella está mojada! ¡Te toca castigo! ¡Ay, no! Y tu castigo en 3, 2, 1 ¡Se cierra! ¡Huelo sin palabras! ¡Yolo! ¡Panda te manda este video! ¡Mira! ¿Qué dice el cabezón? ¡7 segundos para comer tus huevos crudos! ¡Aquí está! ¡7! ¡6! ¡5! ¡Nando! ¡4! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Apúrate! ¡Asco! ¡Tienes que tragar! ¡Muestra la lengua! ¡Muestra la lengua! ¡Muestra la lengua! ¡Asco! ¡Qué asco! ¡Maldito panda! Estrella, tienes 7 segundos para oler los zapatos de Chuita. Ok, eso es fácil. Y, por cierto, ya sé dónde está. ¡Esto no es la que hizo podrido! ¡Ya la tengo en mi lista! ¡Nando! ¡No, no, no! ¡Oye! ¡Manda te envío este video! ¡No! ¡Míralo, míralo! Mi buen amigo Nando, sé que amas la Coca-Cola, pero ¿podrás tomarte 2 litros? ¡Pues veámoslo! ¡Tienes 7 segundos para hacerlo! ¡Tómate los 2 litros! ¡Vamos! ¡7! ¡A mí me gusta! ¡6! ¡Aquí están! ¡5! ¡1! ¡4! ¡3! ¡2! ¡Ay, no! ¡La otra! Bueno, ya se acabó hace rato, pero hiciste un buen intento. ¡Panda, hice lo que pude, pero es imposible en 7 segundos! ¡Sabía que era algo imposible! Oye, Celeste, creo que no te va a gustar este reto que te puso Danielita. ¡Celeste, tienes 7 segundos para cortarte un mechón de cabello! ¡No, no, no! ¡A mí lo cago eso! Sí, tienes que hacerlo, Celeste. ¡Panda no quiero, por favor! Aquí está la máquina. Y... ¡100! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡Uy, oye, 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 oye! ¿En serio lo hiciste? ¿Pero por qué podías decir que no? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Oh, my God! ¡Celeste, estás loca! ¡Podías decir que no! ¿Podías decir que no? Sí, pero te daba un castigo. Eso es como un castigo. ¡Ah! ¡Ay, pobrecita! ¿Te quedaste para bien? ¡Uy! Vas a quedar calva cuando joven. Celeste, déjame decirte que eres... Muy baño. Yo no lo hubiese hecho. Paco, ¿estás despierto? Sí. Después de ese pastelazo. Pero mira, tienes la oportunidad de salvarte de Chuito. Porque si no volteas estas botellas en 7 segundos, él te dará un castigo. Y tu tiempo comienza ya. ¡Ay, bien! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Ay, Paco, qué malo eres! Solo hiciste una. ¡Ay, no! Paco, otra vez Chuito va a ser de las suyas contigo. ¡Venga, se acompaña! ¡Ayuda! ¡Dale, Chuito! ¡Pero déjalo presionado, Chuito! ¡Bueno, ya va a estar el sufrimiento! ¿Estás bien, Paco? No. No hay delito al doctor. Ah, bueno. Vamos. Luna, tienes 7 segundos para derramar chocolate líquido en la bolsa de tu hermanita. Pero bueno, acepto el reto. Ya conseguí el chocolate. Voy a buscar el bolso. Y allí va. Luna, ¿qué haces con mi bolso? ¿Qué te pasa? ¡No, Luna! ¿Qué te pasa? ¡No importa! ¡Me las vas a pagar! ¡Chuito! ¿Tú que estás bien? Pues espero que sigas bien después de este reto. Porque tienes 7 segundos para armar una torre de legos que llegue hasta aquí. ¡Vamos, Chuito! ¡Tú puedes! 1, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... 4, 3, 2... Si quieres te llamo a los albañiles para que vengan. Ya han pasado como 15 segundos. Bueno, esto es lo que pudo hacer Chuito en 30 segundos. Chuito, pensé que ibas a hacer más rápido. No, Juan, tienes que darme más tiempo. ¿Más tiempo? Te di 30 segundos, Chuito, no hiciste... Esto es una decepción. Vamos con el castigo, vamos. Camina, camina, camina por aquí. ¿Tampú? No, Facu, todo fue culpa de Panda. Ajá, sí, claro, que a mí me encanta, Chulito. ¡Dótenlo! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, pero era nada más un tortillazo! Ahora sí te topo el 8, Facu. ¡No! ¡Ay! Son como Tommy y Jenny. ¡Oigan, no se maten! Estoy aquí en la calle porque Danielita me mandó este video. Sol, tienes 7 segundos para que un desconocido se suscriba al canal. Sí, ok. Sí, ok. Creo que hay una persona. Ey, señor Fijilante desconocido, ¿podrías suscribirse al canal de Yolaventuras? ¿Cómo? ¿Al canal de Yolaventuras? Sí, sí, sí. Ya se suscribió. Gracias. Bye.